Y hablamos de otro atropellado y siempre en la misma ruta al Pacífico. Esta es la información que nos da a conocer Provial. Persona fallece. Una persona fallece luego de ser atropellada en el kilómetro 20.5 de la ruta al Pacífico en la CA9 Sur. En espera del Ministerio Público, brigadas están regulando el tránsito en el lugar. Kilómetro 20.5, esto es entre Villanueva y Amatitlán. Podemos observar que es atropellada a una persona, un peatón. Murió en el momento justo, cae al suelo y ahí pierde la vida por los golpes distintos que le da el momento justo de ser atropellado. Es atropellado por un motorista, según tenemos el informe, ya están las autoridades y se está en espera del Ministerio Público. Kilómetro 20.5 de la ruta al Pacífico. Al parecer, el peatón, esta persona, pretendía cruzarse la calle cuando fue atropellado y es ahí donde pierde la vida.